El fuego ha fascinado desde siempre a la humanidad y prueba de ello es que cada vez que se enciende una hoguera hay alguien que se queda mirando al helado. De hecho hay miles de horas de vídeos en YouTube de hogueras y de chimeneas. El fuego es lo que nos permitió cocinar los alimentos, que al final nos llevó a tener una mejor nutrición y en última instancia nos permitió desarrollar nuestra capacidad cerebral. Esto posiblemente sea una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. Pero, ¿ha estado siempre ahí el fuego? Y si la respuesta es que no. ¿De dónde ha salido? Comienza FIFIpedia. La primera pregunta tiene una respuesta a priori bastante lógica. No. El fuego no ha estado siempre ahí. O al menos, no de la manera que lo conocemos nosotros habitualmente. Así que, si no estuvo siempre ahí, ¿de dónde ha salido? Bueno, en varias leyendas y mitos de civilizaciones antiguas se habla de cómo los dioses nos hicieron entrega del fuego o de cómo se lo robamos a los dioses, como es el caso de la leyenda que probablemente todos conozcamos sobre ello, que es la de Prometeo, que le robó el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Sin embargo, podemos asumir que estas leyendas, estos cuentos, son… eso, leyendas y cuentos. Y podemos asumir, de manera bastante segura, que son hechos sin una base empírica real. Así que, en pro del escepticismo, vamos a suponer que no son verdad. Entonces, ¿de dónde ha salido el fuego? Bueno, para responder a esta pregunta, primero hay que responder, ¿qué es el fuego? El fuego son partículas incandescentes en suspensión fruto de una combustión. Que traducido quiere decir que son pequeñas partículas que están tan calientes que emiten luz. Y además, están flotando por el aire. Y vienen de una reacción de combustión. ¿Pero qué es una combustión? Empezando por el principio. Una combustión es una reacción exotérmica. O sea, que libera calor. En ella hay, al menos, dos componentes. El combustible y el comburente. Pero, sólo con que estén, no es suficiente. También hay que superar una barrera de energía, llamada energía de activación. Una vez superada, empieza la reacción. Por entendernos y ver todos los elementos. En el caso de una cerilla, tenemos el combustible en la madera y el fósforo de la cabeza. El comburente es el oxígeno del aire. Sin embargo, esta cerilla ahora mismo no está ardiendo, porque no hemos superado la energía de activación. Cuando frotamos la cerilla con el rascador, lo que hacemos es generar suficiente calor como para que la cerilla empiece a arder. Porque se supera la energía de activación del fósforo. Como tiene una energía de activación muy baja, la reacción es muy rápida y empieza a arder muy rápido. Hasta que consigue superar la energía de activación de la madera. Sin embargo, las reacciones de combustión, como todas las reacciones, acaban cuando se acaba uno de los componentes. Por eso las cerillas se apagan si les quitamos el oxígeno. Pero, aunque te suene extraño porque en nuestra atmósfera hay mucho, el oxígeno en realidad es relativamente escaso. A ver, el oxígeno es una sustancia muy reactiva. Y un compuesto que tiende a reaccionar con otros compuestos y otros elementos para dar compuestos más estables que él mismo, es bastante raro que esté libre por todas partes. A menos que haya algo que lo esté generando continuamente. Ese es el motivo por el cual se puede utilizar como indicador para saber si hay vida en un planeta. Sabemos que eso que lo está generando continuamente no estuvo siempre ahí. En la atmósfera primordial de nuestro planeta, los elementos que componían la atmósfera no eran los mismos que los de ahora. No sabemos exactamente cuál era la composición de esta atmósfera, pero sabemos sobre seguro que no era oxígeno. Comparada con la atmósfera de nuestro planeta hoy en día, es muy distinta. Y en unas condiciones tan distintas a las que tenemos ahora, es como se empezó a formar la vida. Y por eso mismo, la vida se formó con lo que entonces había disponible, como el hierro y otros metales pesados, que en una atmósfera como la nuestra se oxidan con facilidad. Este proceso de oxidarse los convierte en insolubles y hace que precipiten, es decir, que caigan al fondo. Esto tuvo dos consecuencias, lo que se conoce como la gran oxidación y que la vida casi se aniquila a sí misma en el proceso de generar oxígeno, porque estaba destruyendo las condiciones que le permitían existir. El metaloma, que es el conjunto de metales libres que hay dentro de las células, tuvo que cambiar porque los metales que antes eran solubles ya no lo eran. En algunos casos, los metales cambiaron por otros de propiedades similares y en otros se generaron proteínas que permitían mantener esos metales sin que precipitasen, como es el caso del hierro 2 con estructuras como la hemoglobina o los citocromos. Y eso nos hizo dependientes de elementos que son poco accesibles para los seres vivos, lo que llamamos poco biodisponibles. Pero eso es un tema para otro vídeo. Este oxígeno que estaba cambiando radicalmente la vida en la Tierra salió de unas pequeñas bacterias llamadas las cianobacterias que deben su nombre al color verde azulado que tienen. Estas bacterias surgieron hace 2.800 millones de años y durante 400 millones de años estuvieron produciendo oxígeno y generando lo que conocemos como la gran oxidación, un cambio en la composición de la atmósfera que dio lugar a la primera extinción masiva de la escasa biodiversidad que había entonces en la Tierra. Sé que he dicho eso mismo antes, pero esto es un tema suficientemente largo como para hacer otro vídeo entero. Pero para los seres vivos que quedaron también quedó una cosa, el oxígeno. El oxígeno permitió la aparición de la respiración celular y después permitió la aparición de los seres vivos pluricelulares y en última instancia permitió que apareciese el fuego tal y como lo conocemos. Así que ante la pregunta de dónde ha salido el fuego podemos decir que la respuesta es del oxígeno y en última instancia de unas pequeñas bacterias verde azuladas. Bueno gente, sé que he dicho dos veces eso de que esto es un tema para otro vídeo, pero no os preocupéis porque saldrán, porque además ya tengo planes para ambos vídeos. Y nada, lo de siempre, si te ha gustado ya sabes, like, subscribe y todas esas cosas que dicen todos los youtubers. Y como siempre, gracias por verme. Y como siempre, gracias por verme.